Todo va de viento en popa con Aislinn Derbez y su nuevo amor, ahora hasta lo está involucrando con su pequeña bebé. Entrate de todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, Aislinn Derbez está completamente decidida a rehacer su vida y estaría en todo su derecho. Actualmente cuenta con carisma, personalidad, belleza y juventud. Definitivamente esta mujer donde se encuentre brilla y llama la atención. Esto hizo que atrajera principalmente a un canadiense que la verdad está bastante guapo. Este hombre pues se dedica al mundo de la meditación y sobre todo pues es medio jiposo. Cosa que no le gusta mucho a Eugenio Derbez pero aparentemente es una de las cosas que ha cautivado a Aislinn Derbez. De hecho estos dos se conocieran en un centro de meditación donde Aislinn Derbez estaba asistiendo de vez en cuando y aparentemente cuando se vieron fue algo totalmente cautivador. Al punto de que Aislinn Derbez pues hace un mes exactamente ya presentaría la demanda de divorcio junto a su expareja Mauricio Ottman y pues desde ese punto aquí Aislinn Derbez se abrió completamente con la prensa, con sus fanáticos y constantemente hace publicaciones bastante bonitas y bastante cercanas con este nuevo hombre que se llama Jesh D. Roth. De hecho este hombre pues estaría bastante atento a todas las cosas que desea Aislinn Derbez y sobre todo aparentemente se muestra como muy interesado en formar una familia con nuestra queridísima actriz y modelo. Aislinn Derbez ha publicado diferentes fotografías donde se le ve acompañada de su nueva pareja y sobre todo en esta fotografía se les ve compartiendo con la pequeña de dos años Kailani. Aparentemente pues este hombre no únicamente está deslumbrado por la belleza de Aislinn Derbez sino que también está completamente deslumbrado por ese amor tan puro que muestra a Aislinn Derbez en el momento que está con su hija. Constantemente ellos están compartiendo como momentos muy memorables e incluso en varias publicaciones que ambos han hecho a través de sus cuentas de Instagram se ve como hasta la pequeña Kailani ya le abre la puerta a este hombre para que comparta con ellos en casa de Aislinn Derbez. Por si ustedes no lo sabían, Mauricio Othman en el mes de junio introdujo la demanda definitiva de divorcio en la cual pidió varias cosas entre ellas una custodia compartida sobre todo en caso de que le exigieran una manutención que no sea simplemente favorable para Aislinn sino también en su caso. Adicionalmente también cuando ellos estaban en el matrimonio pues evidentemente pensaban que era para el resto de la vida así que compraron propiedades, compraron carros y cosas de lujo que actualmente Mauricio Othman está pidiendo a los tribunales en Estados Unidos específicamente en Los Ángeles que por favor hagan una repartición de bienes totalmente equitativas y no solamente se inclinen a favor de Aislinn Derbez sino que también piensen en él. Hasta el momento pues no conocemos si Aislinn Derbez ha pedido algo dentro de esta demanda de divorcio lo que sí está completamente claro es que la demanda se introdujo por diferencias irreconciliables es decir que aquí pasó muchísimo más de las cosas que nosotros vimos a través del reality show de viaje con Los Derbez. Actualmente también conocemos por fuentes muy cercanas a la familia Derbez que Eugenio no estaría completamente contento con esta nueva relación que tiene Aislinn ya que considera de que este hombre pues es un espíritu demasiado libre para que pueda contar con el amor de su hija. Ya le advirtió a Aislinn Derbez que puede verlo pero no enamorarse. Adicional a esto pues Eugenio también estaría bastante preocupado por la salud de su nieta ya que aparentemente Yesh de Roth pues no siempre tiene los cuidados necesarios con respecto al tema de la afección respiratoria y pues no utiliza mascarillas ni nada de esto y es decir que no estaría cuidando la salud de su pequeña nieta. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Es momento que Aislinn Derbez pues se abra con el amor y sobre todo encuentra una pareja que realmente la valore o creen que es muy pronto? Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.